Escuchando a los miembros de la Central Obrero de Viana, aparte de unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir... bajar toda la tensión. Todos, todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia.